Los precios de un mismo juego de video en diferentes tiendas están en la razón 6S7. Si en la tienda más cara el juego vale 49.000 pesos, ¿cuál es la diferencia entre ambos precios? Vamos a decir entonces que como nos dan una razón, la vamos a trabajar con las K. Vamos a decir que 6K es el precio más barato y 7K es el precio más caro. Nos están diciendo además que el precio más caro es 49.000 pesos, entonces 7K tiene que ser igual a 49.000. De esa forma podemos despejar el valor de K. Pasamos el 7 dividiendo y 49 sobre 7 nos da 7. Ese es el valor de K. Pero esa no es la respuesta a la pregunta, porque tenemos que calcular la diferencia entre ambos precios. Entonces, el más caro vale 7K, ya sabemos el valor, y el más barato vale 6K, que sería 6 por el valor de K que vale 7.000, o sea 42.000 pesos. Y ahora tenemos que calcular la diferencia entre ambos precios, es decir, la resta entre 49.000 y 42.000, que corresponde a 7.000, que casualmente es igual al valor de K. Respuesta correcta alternativa C.